Este viernes era el día, la fecha elegida para que seis familias de la toma ubicada en la población Raúl Silva Enríquez abandonaran este terreno perteneciente al Estado y lugar en donde se piensa realizar un ELIAM. Hoy viernes, si ustedes revisan el terreno fiscal, se han ido dos casas o han desarmado dos casas y se han ido algunos vecinos que estaban en esta toma. Ayer jueves, algunos vecinos nos señalaron que les dieran un plazo más porque el fin de semana tenían tiempo para poder sacar sus cosas porque trabajaban durante la semana. Debido a que diversas personas no han podido desalojar, se ampliará el plazo para que abandonen el lugar. La restitución de los terrenos fiscales es necesaria, es inminente y urgente. Esta restitución o este desalojo o la limpieza de este terreno fiscal se llevará a cabo sí o sí dentro de algunos días. Vamos a reprogramarlo. Recordar que desde la Secretaría Regional de Bienes Nacionales ya estaban trabajando en el cercado. Nuestro programa o plan de trabajo para la restitución de los terrenos fiscales, en este caso de manantiales con Juan Ruiz Mancilla, significaba en primera instancia, como les señaló, la construcción de un cerco. Durante la semana, tanto en la mañana como en la tarde, íbamos a acompañar a los maestros que estaban realizando ese trabajo y alogados con ellos. Esta situación ya ha sido informada la Junta de Vecinos. Y es que si bien hay un atraso en los trabajos para la restitución de este bien fiscal, de igual forma se realizará. Las familias que tendrán que abandonar la toma serán ayudadas por parte de la Delegación Presidencial Regional para poder arrendar una vivienda. ¡Gracias!